Ahora sí, querido, bueno, estamos... Fíjense lo que es este lugar, es decir, en un lugar increíble. Yo escuché que recién ustedes se quejaban que estaba fresco. Aquí, en la cumbre del Cerro Catedral, tenemos 7 grados bajo cero. ¡Ah, bueno! ¡Hermoso! Pero, mirá lo que es esto. Aquí atrás, como verán, tenemos Lago Gutiérrez, Lago Navuel Guapí, una vista increíble. El cerro está genial, está todo nevado, está lleno de gente. Hoy esperan entre 10.000 y 15.000 esquiadores, snowboardistas. Y bueno, dije, una justa del deporte de la nieve, ¿cómo no voy a estar yo, que soy el rey del vacation? Me encanta, ¿eh? Aparte es uno de los chicos, de los jóvenes, que está ahí en Bariloche y no a través de Feliz Domingo. Lo llevamos nosotros. Así que ahí estás. Soy el único. Bueno, Fierita, ¿qué vas a hacer en el día de hoy? ¿Vas a hacer esquí, snowboard, culo patín? Mirá, Madi, el deporte no tiene misterio para mí, fíjate. A ver. A lo largo del día de hoy... ¡Snowboard, vamos! ¡Ese es mi pollo! Voy a estar demostrando por qué soy el rey del snowboard. Va a estar Ricky Dapy dándonos una clase. Para todos los que quieren venir para acá, esténse muy atentos. Para los que se van a quedar ahí, dicen que es muy bueno también para el tema del bumbum. Así que bueno, hoy en el Cerro Catedral vamos a estar aprendiendo a hacer snowboard. En realidad, estar dando clases. ¿Vas a estar dando clases? No, clases. ¿Vos que sos juicio regular? Más que regular, pésimo. Por lo que veo, me parece que sos juicio. ¿Esa tabla es tuya? No, no se da mía. Esta tabla me la acaban de prestar aquí. Ah, ok. No tengo muy claro por qué se usa. Escuchame, mandales un saludo a todos los muchachos y está Ricky ahí, a toda la gente que en Bariloche siempre nos atiende muy bien. Un saludo grande para todos ellos, ¿sí? Claro que sí. Vamos a estar aquí. Ya tengo la tabla, me falta la plancha. Dale. Perfecto, bueno. En un rato.